La República Dominicana Hay más armas para preparar a Besab Hay que organizar a Besab Y para que la República Dominicana pueda respetar a Haití Hay que buscarle armas de guerra Le estamos pidiendo a la diáspora que mande armas de guerra Para pelear contra los dominicanos Necesitamos armas Porque si hubiésemos tenido muchas armas Los dominicanos no se iban a levantar en contra de Haití así La patria está en un problema La patria está en peligro Por eso que necesitamos de todo Necesitamos que armen a Besab Y que le den muchas armas Para poder pelear contra los dominicanos Pero nosotros vamos a seguir Aunque los dominicanos no quieren Es lo que está diciendo este señor Ya lo vieron en ese video Con el cual se introduce este comentario Sí, oigan bien Y yo siempre trato de hablar con la gente joven Con mis hijos, por ejemplo Y con la gente que tengo acá en mi entorno Mis colaboradores Mis compañeros de trabajo La amenaza que representan los vecinos Para que abran los ojos Porque hay comunicadores dominicanos Entre comillas Que no les importa Lavarle el cerebro a su propio pueblo Y decir lo que no es Miren lo que están haciendo Esta gente del vecino país Están convocando a nivel internacional Fondos, dinero Para comprar armas Para ellos Combatir a quién A República Dominicana ¿Tú viste el video? ¿Lo viste el video? Hija mía, ¿lo viste el video? ¿No lo viste? ¿Lo viste? El señor aquel Dinero para comprar armas Yo te pregunto a ti A ti te pregunto Si tú estás Si tú requieres comida Un ejemplo, ¿no? Y tú tienes un enemigo de aquel lado ¿Qué tú haces primero con el dinero? Tú compras comida ¿Cómo es que esta gente Que comen Tierra en forma de arepitas ¿Has visto esos videos? Comiendo tierra en forma de arepa ¿Los has visto? Entonces yo me pregunto El nivel de deshumanización De cara a ellos mismos Que prefieren pedir dinero Para comprar armas En vez de solicitar dinero para comer Señores, se nota que el odio Que tienen esa gente De aquel lado de la República Dominicana Es un asunto que raya en la barbarie Ellos prefieren Morirse de hambre Con tal de tener unas cuantas armas Con las cuales traer tristeza A través de la muerte Al pueblo dominicano Entiéndase Ellos prefieren Arrodillarse ante Thanos Arrodillarse ante Thanos Darle la espalda a Eros Con tal de hacerle daño Al dominicano Ningún espécimen en el mundo Que se encuentre en una situación Tan precaria como la que se encuentran ellos Atinaría a abogar por armas Cuando Tiene o debería primero Exigir en pro de su propia existencia A través de la comida Pero es tanto el odio que nos tienen Que prefieren hacer un maratón Para conseguir dinero Para comprar armas Para hacernos daños a nosotros Hacernos daño a nosotros Miren Yo sería capaz De ser presidente De la República Dominicana Solamente para darme el placer El humano placer De que si ocurre algo De aquel lado Cuando se venga Con la invocación De siempre De Ayúdennos Yo como presidente Decir Ustedes han pasado Doscientos y pico de años Hablando M De nosotros Ustedes han pasado Doscientos y pico de años Echándole irresponsablemente La culpa De sus males Los mismos que ustedes Han decidido Con sus malas políticas A República Dominicana Como ustedes son un pueblo digno Tengan la dignidad De no implorarle a su verdugo Y resuelvan ustedes mismos República Dominicana No los va a ayudar De República Dominicana No sale una bendita caja De arroz De que se yo Frutas Aguacate Guineo Plátano Yuca Que se yo No sale para allá Como ustedes son un pueblo digno Que tanto que se Vanaglorean de eso Primer país Independizado De América Latina Nosotros vencimos al ejército De Napoleón Perfecto Tengan la dignidad De no pedirle ayuda A su verdugo Tengan dignidad Y coherencia De aquí no sale una caja De aquí no sale Un vaso de agua Porque no puede existir Mayor Trago amargo Que ver A una persona En este caso País Que usted Ha ayudado No solo Manejarse Con soberbia Hacia usted Sino incluso Ir más allá Calumniarlo Y eso es lo que Ustedes han hecho Eso es lo que Ustedes vecinos Han hecho con nosotros A mi no me gusta La política Pero ya quisiera Yo ser presidente Solamente No para darme El gusto Sino para que Mi país Carajo Aunque así Solo sea Una vez Se dé el gusto De darse a respetar Ante ustedes Querida cuervo Y te sacarán los ojos Activistas Hacen un llamado A la Días Por ahí Para que compren Armas de guerra Y muchas municiones Y que les sean enviadas Hasta Haití Para ellos Comenzar una guerra Contra República Dominicana Ven lo que siempre Les he dicho a ustedes Los Los Odian Los Aborrecen Los Son Adoctrinados Desde niños Y a ellos Se les enseña Que nosotros Somos sus enemigos Y que esta parte De la isla Le corresponde a ello Y que nosotros Se la quitamos Y que ellos Deben recuperarla Todo el esfuerzo Todo el esfuerzo Diplomático Económico Y de cualquier Grado Que haya hecho La República Dominicana Para ayudar Y favorecer Es un esfuerzo Inútil El gobierno Dominicano Debería construir Un muro De 20 metros De alto De una punta De la frontera A la otra Y encima De los 20 metros Ponerle electricidad Sin puertas Comerciales Y encerrar A los País Ahí que desarrollen ellos Nosotros no lo necesitamos Están haciendo Un llamado De hecho Desde aquí Desde Miami Y desde Orlando Han salido Barcos Y barcazas Llenas de armas Para Haití Y ellos Se están preparando Y ellos Lo van a hacer Porque ellos Son más brutos Que el diablo Ellos lo van a hacer Tarde o temprano Bandas armadas Van a entrar Al territorio De la República Dominicana Por Dajabón Por Montecristi Por cualquiera De los puntos fronterizos Y van a matar A docenas De dominicanos Yo llevo años Diciéndolo Háganlo 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 Atrévanse Porque yo creo Que aquí hay hombres Todavía en República Dominicana Aunque nosotros Llevamos la de perder Porque nosotros Estamos durmiendo Con el enemigo Y usted Como dominicano Ante tal situación Todavía usted Le sigue comprando Atención a todos Los profesionales Emprendedores Y empresas Medianas Y pequeñas Que quieren tener Su contenido De calidad Circulando Por las redes sociales Dando a conocer Sus servicios En Resorte Media En Resorte Media Hemos habilitado Una unidad Audiovisual Especializada En la producción De contenido Corporativo Empresarial Y para todo Aquel Emprendedor Que quiere acogerse Que quiere acogerse Aquello Que dice Que una imagen Vale más Que mil palabras En efecto Podrás tener Las mejores imágenes La mejor calidad Al precio Más competitivo Del mercado Para dar a conocer Tu servicio A todos Acá en República Dominicana E incluso Si tu empresa Capta clientes En el extranjero También podrás Contar con eso Contáctanos Escríbenos Al 829-741-3661 Para que Arranques Empecése ya A colgar Contenido En tus redes sociales Con la mejor calidad Audiovisual posible La que Resorte Media Pone a tu disposición Con el presupuesto Más Acequible Del mercado Yo me llamo Julio Altagracia Piscina Yo nací En Alto Mayor del Rey Pero me quedé Aquí en San Pedro Yo me dedico A la venta de ropa Bueno yo Antes de la clase En el colegio Yo la uso Yo lo que me levanto Es Haciendo oficio Me pongo a bajar el patio Me pongo a fregar A limpiar Hacer mi limpieza Y después para la calle A ver mi venta Después que limpio Yo tengo 5 hermanos Yo me he agarrado Me he ganado premio Con la cara 4 Del Otodón Con los 50 mil Después ahora El millón que me saqué Yo voy a seguir negociando Voy a comprar una paca Yo voy a ampliar más Mi negocio Y así jugando Con el Otodón Bueno yo le digo A esas personas Que sigan jugando Que esto es verdadero Que según yo gané Otros pueden ganar Feliz Contenta Muy contenta Que se salió Yo me gané Un millón de pesos Con el Otodón Con el millón De los sábados Farmacia Medicar Farmacia Medicar GBC Está abierta De lunes a domingo Sigue en pie Con su descuento De un 20% Y también tiene su app Que pueden descargar Los amantes de Android Y la gente también De Apple Farmacia Medicar GBC La de nosotros Los dominicanos Tu primer carro Tu primer carro Es posible Con Centro Electronic RD Los pioneros En República Dominicana En vehículos Eléctricos Desastre Electronic RD Tu primer vehículo Eléctrico Totalmente Para que la factura Del combustible No sea una carga Y para las empresas Tenemos camiones Tenemos vehículos Tipo deliveries Camionetas En fin Para que también El costo En combustible En grado amplio No sea una carga Centro Electronic RD Teléfonos En pantalla Para más Información Si vas De parte de Impolíticamente Correcto Tienes un descuento De 500 dólares En cada compra Como enemigo De mi propio pueblo Y ahí es donde Se da entonces El viraje Del presidente Tienes que agregar Algo ahí Llevando a la República Dominicana Porque se habla Del tema De Manuel Estrella Y que es El empresario Dominicano Que está detrás De la construcción Si fuese así O de ser así No debería Extrañarnos Que Manuel Estrella A pesar de que sea El principal Promotor Empresarial De la reelección Este detrás De un problema Que la afecte No debería De extrañarnos Porque Por ejemplo Tenemos que recordar Que lo primero Que ocurrió Cuando Luis Llegó al poder Fue el rumor Aquel Del empresario Vinculado A Odebrecht Que sería Extraditado ¿Qué pasó En medio De ese rumor En donde Hipólito Y Leonel Salieron a respaldar Públicamente A Manuel Estrella O pasó Que Luis Sabinader Fue el presidente Fue a visitar A Manuel Estrella A su casa En medio Del bendito rumor Pero para colmo A Luis Esto lo vi yo A Luis Cuando sale de ahí Lo aborda la prensa Que estaba esperándolo Y no Vine a haber quebrado Con Manuel Y unas obras Ahí que él tiene Que yo le dije Que íbamos a continuar Oye Obras del pasado gobierno Y yo me dije Ese rumor Ese rumor Lo inventó el estado Para acorralar A Manuel Estrella Y ahí de lo que se habló Fue Manuel Esto que se está diciendo Yo no sé Ustedes saben Que la extradición La firma el presidente ¿Verdad? Hace lo que pase Yo no voy a firmar eso Tranquilo Manuel Y ahí le da el tablazo ¿Cuál es el tablazo? Lo que anunció El presidente Dos días después El estado dominicano Culmina su compromiso Con Odebrecht Todas las obras Que teníamos Con Odebrecht Ya no se van a trabajar Con esa empresa ¿Pero qué pasa? ¿Por qué es un tablazo? Porque quien manejaba Esas obras En República Dominicana Era Manuel Estrella Digo todo esto Porque ese es un ejemplo A la luz de todos De cómo un empresario Tenía compromisos Con un factor externo Al cual A un gobierno En este caso A Binader No le interesaba Pero al mismo tiempo Tengan ustedes La garantía De que Ese rumor Lo inventó el gobierno Para afectar A Manuel Estrella En ese momento Entonces ahora Él perfectamente Podía hacer eso Y sabrá Dios Esto es una especulación Mía Sabrá Dios Si aquella reunión Maracayo Delio Fue un favor Que le hizo El propio presidente Al mismo Manuel Estrella Sabrá Dios Estoy conjeturando Con esto Nosotros somos La quinta pata Delio Medina José Maracayo En esta vez Tuvimos la Presencia Del CEO De la plataforma A Neudy Santos De la plataforma Gracias Gracias De la plataforma ¡Gracias!